Gran noticia para Barranquilla, gran noticia para Colombia. Llega la vacuna hoy al país y en los próximos días a Barranquilla. Nos permitirá empezar a vacunar a la primera línea de la salud. Pero en las próximas semanas llegarán de manera incremental más vacunas para de esa manera ir vacunando a los mayores de 80, luego a los mayores de 70, luego a los mayores de 60, luego a las personas con comorbilidades mayores de 16 y de esa manera, junto a otros grupos de riesgo, ir erradicando la letalidad del virus COVID-19. Es un día de optimismo y ahora tenemos la tarea de aplicar esa vacuna de manera equitativa, transparente y eficaz.